Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer el hardresen o formateo de fábrica a este LG Stylus 5 Es este modelo Tiene Android 9 y bueno, vamos a desbloquearlo Ahora lo que vamos a hacer es apagarlo Vamos a esperar a que se apague totalmente, ya que vibre y todo, vamos a continuar También amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, si les funcionó también dejar su comentario Y también, bueno, si tienen ningún problema también lo pueden dejar en los comentarios, pregúntame ahí y yo lo estaré respondiendo Bueno, vamos a presionar el botón de volumen abajo y el botón de encendido Vamos a hacerlo así, presionamos el botón de volumen abajo y encendido En cuanto encienda la pantalla, soltamos el botón de encendido Y luego lo volvemos a presionar y nos mandará el menú Vamos a hacerlo, volumen abajo Botón de encendido Soltamos Presionamos otra vez Y ahí está, nos manda este menú Nos desplazamos con el volumen hacia abajo Seleccionamos con el botón de encendido Y nada más volumen hacia abajo Y botón de encendido Antes que nada amigos, esto va a borrar todo Obviamente se va a formar el teléfono Si tienen el chi o memoria, sáquenlo Para que no se les borre las cosas Antes que nada, tienen que tener una carga buena De prioridad 50% para que no se vaya a abrir el teléfono Ya que esto puede tardar un poco, unos minutos No sé, se esperen amigos, no lo apaguen No lo desconecten si lo tienen cargando o alguna cosa Esperen porque el teléfono va a tardar en encender No pasa nada, no se asusten Aquí vamos a esperar a que encienda Ya que encienda Volvemos, voy a pausar tanto el video Para no hacerlo tan largo Bueno amigos, aquí seguimos esperando Una cosa Ya cuando vaya a encender El foquito este rojo se va a apagar Que sí que ya va a encender En este momento todavía no va a encender Porque se está formateando algún Y lleva alrededor de 3 minutos Por decir Y bueno, vamos a esperar a que termine el proceso Y hasta continuamos Bueno amigos, como vieron Aquí ya inició el teléfono Ya inició totalmente Este desbloqueado Ya no tiene patrón Ya no va a ser la cuestión Nomás de encontrar un R-Wi-Fi Y ya iniciarlo Bueno, eso es todo Por el video de hoy amigos No olviden suscribirse, comentar Dejarse un like Y bueno, nos vemos la próxima Bueno, vamos a ver el menú Bueno, vamos a ver el menú Bueno, vamos a ver el menú